Soy docente de la materia de emprendimiento y gestión del Colegio Benigno Malo. Mis padres son docentes y desde ahí comenzó esta gran aventura, como yo le digo, el ser docente, porque veía cómo ellos trabajaban con los jóvenes, cómo se desenvolvían, entonces eso fue inculcado poco a poco. Me encanta compartir con los muchachos día a día, poder aprender de ellos y que ellos también aprendan de mí. Nosotros en el Colegio Benigno Malo organizamos el proyecto Todos Podemos Conquistar las Cumbres, el cual lleva a trabajar con personas con diferentes discapacidades, como es auditiva, visual, chicos con síndrome de Down, con parálisis mental o física, en el cual ellos suben las montañas más altas de Cuenca durante dos días. Hacemos ya cinco temporadas de esta actividad denominada Todos Podemos Conquistar las Cumbres. El objetivo de esto es de mandar el mensaje a toda la comunidad, a toda la provincia de la Soa y a todo el Ecuador, de que no existen límites, de que todos podemos conquistar las cumbres, que solo los límites se encuentran en nuestros pensamientos y las barreras, nosotros podemos romperlas. Yo me motivé a ser docente hace prácticamente 15 años atrás, en el cual yo veía que los niños jugaban a mi alrededor, compartían con nosotros, los jóvenes nos escuchaban, y hoy en día me siento tan contento, porque con ellos hemos conquistado varias cumbres, hemos logrado varios objetivos, con ellos hemos cruzado los Andes corriendo desde Gualaseo a Gualaquiza, desde la costa hasta la sierra, etc. Yo siempre elegiré el ser docente porque es una carrera noble para toda la vida. Toda una vida El gobierno de todos